Asoco iba, huyo huyo huartase Asoco iba, huyo huyo huartase Posío achogí, me quedo achogí Gato y Didi Méndez, Méndezísima Ere komadine daigure Asoco iba, huyo huyo huartase Asoco iba, huyo huyo huartase Posío achogí, me quedo achogí Gato y Didi Méndez, Méndezísima Ere komadine daigure Posío achogí, me quedo achogí Gato y Didi Méndez, Méndezísima Ere komadine daigure Posío achogí, me quedo achogí Gato y Didi Méndez, Méndezísima Ere komadine daigure Gato y Didi Méndez, 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 Méndezé